Música Música Siempre junto creció mi cariño, un día me gritaste, que fue por nada, que fue por nada Y ahí te voy a cambiar mi destino, una cantina también, por copas te vino El coraje revelaba conmigo, el coraje revelaba conmigo, el coraje revelaba conmigo Y a ti me gustaba la pota de charro Música Fui dejando que el tiempo pasara, luché contra todo, sentí que los daños caían de mi espalda Música Una noche que no te esperaba, volviste en silencio y le diste un beso Música 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 Música